Martes 13 de julio de 2021, le damos la bienvenida a todos a una nueva edición de Info 3. 13 horas 3 minutos en todo el Uruguay. Bienvenidos a una nueva edición de Info 3, con un tiempo hoy en Capital Departamental, que se presenta cálido con cielo cubierto en este momento. Aquí en Artías, en Capital Departamental, hay 19 grados, 8 décimas de temperatura. Vemos el cielo cubierto a esta hora aquí en Artías. Nosotros vamos a comenzar a desarrollar toda la información que tenemos para ustedes. El Edil Departamental por el Partido Nacional, doctor Marcelo Silva, dijo que está muy concentrado estudiando el presupuesto departamental, donde uno de los temas importantes es el de políticas de frontera. Sobre este tema le respondió al diputado, profesor Nicolás Lorenzo, diputado por el Frente Amplio, cuando salió a expresar que el proyecto fue solamente el que lo presentó. En otro tema, Silva opinó sobre los casos de la comisión investigadora que fueron archivados. Estamos trabajando fuerte, por suerte, bueno, la Junta empezó a trabajar, ahora estamos bastante concentrados en el tema presupuesto, que es algo muy importante, en el tema política de frontera, que es algo necesario, que se viene pidiendo hace muchísimo tiempo para Artías y no hemos tenido eco ninguno en lo que era el gobierno. Bueno, afortunadamente ahora sí, se viene trabajando en distintos proyectos, nos enteramos de una gran noticia, una zona franca para Bella Unión, anunciado por el señor presidente el día de ayer, y bueno, como siempre, como partido venimos trabajando en temas constructivos, lamentablemente otros partidos no lo hacen así, hemos visto la polémica que ha creado el Partido Colorado y el Frente Amplio respecto al archivo de determinadas investigadoras. Entonces, acá un tema es claro, la Junta Departamental tiene la función de legislar y de controlar el Ejecutivo, y esto se hizo, se le votaron todas las investigadoras al Frente Amplio, no se le negó ninguna, se le votaron todas las investigadoras a Francisco Bandera, no se negó ninguna, pasamos años, hubo una que la tuvimos de que archivar porque lamentablemente el Frente Amplio antes de irse del gobierno, y esto públicamente todo el mundo lo sabe, porque aparecieron expedientes incluso en el vertedero municipal, se hizo quema de archivos, no aparecían las carpetas, no aparecían los documentos, no aparecía tampoco la información en el sistema informático, bueno, tuvimos que archivar esa investigadora por la falta de colaboración que tuvo el Frente Amplio. En otro caso, bueno, lo que se descubrió sí es un incumplimiento de lo que fue el funcionario, inmediatamente se tomó la sanción, a diferencia del Frente Amplio cuando la investigadora de Bello Unión se dictaminó de que el hermano del exalcalde López del Frente Amplio tenía que ser cesado, el Frente Amplio hizo todo lo posible para que no se cese al funcionario hermano de quien era el alcalde del Frente Amplio. Nosotros actuamos completamente distintos, nosotros inmediatamente que se supo del incumplimiento como gobierno se sancionó al funcionario cesándose del cargo. Bueno, estos son diferencias y bueno, algún edil del Partido Colorado que cada día son menos intenta tener notoriedad política haciendo este tipo de circo político y bueno, la verdad que en los últimos 20 años tenemos muy pocas cosas buenas para destacar de lo que es el Partido Colorado, muy pocas cosas notorias que hayan dado prensa, a no ser un intendente que prácticamente desarmó el departamento como fue Carlos Signorelli, entonces como no tienen cosas buenas para destacar se buscan el tema de la polémica, pero la Junta viene trabajando en cosas positivas, presupuesto, política de frontera y como lo anuncié, una zona franca para la zona de Bella Unión que va a generar lo que todo el mundo quiere, trabajo. Esperemos que las termas sean las cerezas de la torta. Partido Nacional trabajando en cosas positivas, dejamos la polémica y el circo político para el Frente Amplio y para el Partido Colorado. Continuamos con más información, el profesor Carlos Fagundes, integrante de AFUTU, habló sobre el retorno a la presencialidad en la jornada de ayer, dijo que habían muchas expectativas por parte de profesores y alumnos, ya que fueron varios meses de trabajo a través de la no presencialidad. La vuelta a la presencialidad para los docentes es un alivio. Sí, la verdad que por suerte de los alumnos y de toda la sociedad, se volvió a la presencialidad, en lo que se refiere a la educación. Y bueno, la verdad que ayer el primer día, importantísima la participación de todos los jóvenes, también estaban con ganas de estar en la institución. Y bueno, fueron de alguna forma bienvenidos y trabajar de acá a fin de año, suponemos que con esa presencialidad. ¿Cada centro educativo trabajando con sus maneras en protocolos y en cuanto a espacios físicos? Sí, sí, los protocolos son los mismos que nosotros veníamos trabajando cuando se trabajó en la otra instancia la presencialidad, cuidando la distancia social, los grupos mayores dividirlos, reducir un poco la cantidad de movilidad dentro del aula, ventilados, el aula, alcohol en gel, toda la parte de protección para el alumno y para el docente, ¿no? Un buen tiempo trabajando en la virtualidad, como que es un descanso para el profesor, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia extremadamente nueva y muy compleja, porque nosotros no solo hablamos de tener el vínculo con el alumno, mantener el vínculo en la institución, pero también estamos hablando de aprendizajes, donde por la virtualidad y de esta forma es muy complejo, es muy difícil, principalmente para el alumno y difícilmente para nosotros lograr eso. A veces en la presencialidad es dificultoso y en la virtualidad mucho más, ¿no? El Club de Leones de Artías eligió a la nueva directiva para el periodo 2021-2022. La flamante presidenta del club es la maestra Lourdes Barrón, quien se expresó sobre el actual funcionamiento del centro, como sobre las actividades que realizan a beneficio de la sociedad. En realidad, el martes pasado fue el cambio de autoridades. El anterior presidente era el León Ones Machado, y ese día se renovaron las autoridades y comencé a desempeñar esta tarea, esta ardua tarea que sin duda la voy a enfrentar con mucho compromiso y responsabilidad, como lo exigen. Fue un protocolo a través virtual que se realizó esta actividad al cambio de directiva, ¿no? Se hizo en forma semipresencial, porque las autoridades estuvimos en el club, las salientes y las entrantes, un grupo reducido de compañeros. Y lo demás se hizo a través de Zoom, incluso con la presencia de la actual gobernadora, Beatriz Fiol, que también participó desde Montevideo, y otros clubes del país que se adhirieron a la festiva. ¿Cómo vienen enfrentando Club Leones en Artigas el tema de la pandemia? ¿Cómo vienen trabajando con relación a protocolos para recibir a estudiantes principalmente? Sí, en la parte de los estudiantes, el club ha ido acompañando las decisiones de las autoridades en la educación. A medida que se vayan reintegrando, los alumnos van a ir regresando. En el momento tenemos solamente a los liciales que fueron en sus clases hace poquito, este lunes, ayer, que fueron habilitados, ¿no? Las estudiantes de magisterio comenzaron con anterioridad, y la semana que viene creo yo que se van a reintegrar los alumnos que faltan. El Club Leones también trabaja con la parte de eventos siempre benéficos, realiza actividades sociales, ¿cómo están programando de aquí al más alguna actividad? Bueno, justamente el enfoque del anterior presidente y de la anterior directiva fue continuar con las tareas de apoyo en cuanto a alimentación y abrigo, porque si justamente pensamos que el Club Leones es un club de servicio, no podríamos limitar nuestras tareas. Sí lo hicimos tratando de cumplir con todo el protocolo, ¿no? Pero se continuó con el apoyo de alimentación a las ollas populares en el barrio Ayuí, Cerro Ejido, Pintadito, y a familias que lo requirieron. Y lo mismo la parte de ropas y calzados, también frazadas. Eso se continuó haciendo en todos los barrios como lo veníamos haciendo. Limitó algunas actividades en cuanto a la parte de diabetes y la parte de deportes. Lo de la posta juvenil no fue posible organizar por el público que atrae, pero lo demás se trató de continuar con las tareas, respetando el protocolo, pero brindando la ayuda que se requería, justamente más que nunca, ¿no? En esta situación. 13, 13 minutos en este martes 13 vamos a conocer ahora la cotización de la moneda. El dólar en alza cotiza la compra 42.85 a la venta 45.05. El euro en baja la compra 49.45 a la venta 54.81. El real a la compra en alza a la 7.60 y a la venta 9.60. Y el peso argentino se mantiene estable a la compra 0.05 y a la venta 0.55. Presentó Banco República. Paga la primera cuota de tu préstamo al tercer mes. Solicitalo. Aprovecha tu banco desde tu casa. El referente y licenciado en turismo en nuestra ciudad, Lance Signorelli, realizó una evaluación del sector turístico en las pasadas vacaciones de invierno. Agregó que los números fueron favorables principalmente en el sector minero. Lance habló sobre la visita del ministro de Turismo y de la reunión que mantuvo con él para programar futuras actividades en el sector turístico de nuestro departamento. Nosotros no podemos medir la ocupación en cuanto a porcentajes, pero sí en cuanto a número de días, porque realmente tenemos capacidad para un montón de gente. Por suerte, el trabajo que hacemos nos permite eso. Pero bueno, una ocupación del 100% en cuanto a la cantidad de días de trabajo. O sea que ha sido una temporada de invierno sumamente positiva para la ciudad de Artigas y para los productos turísticos que ofrece Artigas, fundamentalmente pensando en el turismo minero. Trabajó muy bien. Y bueno, evidentemente que tuvimos la visita del ministro de Turismo días previos a las vacaciones y evidentemente ese movimiento mediático y de comunicación, tanto a nivel departamental, pero fundamentalmente a nivel nacional, ha generado esta intriga de, bueno, a ver qué se trata este producto de turismo minero, que para el asombro del ministro también es algo que sorprendió. Entonces, bueno, evidentemente que el público nacional y regional nos visitó de gran forma y bueno, necesitados de esta actividad lúdica, recreativa y turística post-pandemia que nos viene bien a todos, ¿no? Tuviste la visita personalmente del ministro donde se conversaron varios temas a favor del turismo en Artigas. Sí, evidentemente que nos quedamos satisfechos porque el ministro recorrió todo el departamento y se reunió con cada uno de los operadores, lo que demuestra el nivel de asesoramiento que tiene el ministro porque a veces parece, diría, que tiene más información que nosotros mismos que estamos acá, sabiendo de quiénes están trabajando en el sector, cuáles son las propuestas y evidentemente que es un respaldo importante contar con la presencia del Estado para cada uno de nosotros, que bueno, que hace un trabajo a impulso, ¿no? Claro, y bueno, y también continuando con otras actividades que vienen realizando con varios sectores y varios referentes del turismo en Artigas para tratar de, bueno, de solucionar y traer nuevamente el turismo y la gente que viene a visitar Artigas, ¿no? Sí, es verdad, y aprovechamos justamente la oportunidad de las vacaciones y esta llegada importante de turistas, que vamos a aclarar, no recibimos excursiones hasta el momento, las tenemos planificadas para el mes que viene y para septiembre, hemos trabajado únicamente con burbujas de familia, la gente en ese sentido muy consciente y bueno, nosotros imponiendo nuestras medidas de seguridad y nuestro protocolo que se supo cumplir, pero aprovechamos para hacer un sondeo también de cuáles eran las expectativas y las necesidades una vez que llega el turista Artigas nosotros tenemos que diferenciar lo que es un turista, un viajero y un excursionista no tienen las mismas, a veces cuando la prensa o los representantes departamentales hablan de turismo, uno ve que falta ese detalle bueno, nosotros hicimos un sondeo y realmente la gente quedó muy impresionada o sea, venía con mucho deseo de conocer hay un interés particular por el tema de las piedras a nivel mundial y en Uruguay también pero también la otra parte de que bueno, nos falta mucho la digitalización de la oferta comunicarla a través de las plataformas web que ofrece el turismo y la comunicación web en general, no estamos presentes allí a veces eso dificulta la circulación y como destino también tenemos algunos deberes en cuanto a señalización manejo de idiomas y algunas cuestiones que habrá que trabajarlas más información aquí en Info3 Raquel Vasconcellos, integrante de la Comisión de Vecinos de Barrio Sur habló sobre el actual funcionamiento de la Policlínica del Barrio donde de a poco se está volviendo a la normalidad en cuanto a la atención por parte de médicos y pediatras Vasconcellos expresó una problemática que hay allí en el barrio de un desarmadero de autos donde junta mucha basura Se están volviendo a la normalidad, los médicos ya se han vuelto este mes ya están trabajando con ocho pacientes presenciales así que ha aumentado el grupo de pacientes presenciales todo está normal en el momento, las consultas como siempre las mismas el tema respiratorio los estamos haciendo por teléfono y las otras patologías sí, las estamos haciendo presenciales ya se están haciendo los controles de niños también que le pedimos además a las madres que tengan los niños para controlar que los traigan previamente a hacer el control para que no se aglomeren en el día de la consulta y bueno, ahí estamos, tenemos dos pediatras por ACE, tenemos tres médicos de Medicina General por ACE y después tenemos cinco médicos particulares en la Policlínica estamos cubriendo casi todas las áreas en la parte médica ¿Cuál es el horario que está trabajando la Policlínica? Nosotros estamos trabajando de 7 y 30 a 18 y 30 estamos con un horario bastante amplio también en ese sentido entonces por eso le pedimos la colaboración a los vecinos de que si tienen que hacer control lo vengan en esos horarios no en el horario del control en sí con el médico ¿La Policlínica maneja el tema de socios? ¿Cómo está? Ese tema siempre fue un tema complicado porque aparte nosotros tenemos muchos socios del área rural de otros barrios pero en sí, del barrio mismo la gente no colabora muy pocos, como siempre, necesitan de la Policlínica saben reclamar, pero tampoco no saben colaborar inclusive nosotros ya tuvimos varios problemas con el tema de la placita que los adultos han roto porque no son los niños y nosotros ya, la gente reclama pero no hay placita para los niños sí, bueno, pero si los adultos rompen nosotros no podemos hacer nada no hay colaboración por parte de los adultos los adolescentes como dicen entonces por eso que la placita está rota por ese tema no hay rubro al no haber colaboración ni la cuota de socios que son 85 pesos que no les cuesta a los vecinos colaborar pero no se acercan para colaborar esos 85 pesos que juntándonos hace falta para hacer algunos arreglos en la Policlínica en sí mismo Bien, Raquel, ya que estamos hablando del Barrio Sur ¿cómo vienen trabajando? ¿continúan con la misma problemática de que no se están juntando los vecinos para tratar diferentes temas dentro de la comisión? Sí, sí, la comisión hay que renovarla la gente no se preocupa solo saben reclamar, como ya les dije pero no se preocupa de acercarse para ver en realidad una colaboración también porque si no lo pueden hacer en la parte en dinero también lo pueden hacer de otras formas entonces aprovecho la oportunidad que la prensa es muy importante para ese tipo de cosas para solicitar a los vecinos que se acerquen para colaborar no es tanto como les digo en dinero sino también hay otras colaboraciones que se pueden hacer conjuntamente con los vecinos reunidos Hay un problema en el barrio es el tema de un desarmadero que viene causando unas cuantas problemáticas e inquietudes a unos cuantos vecinos en la zona, ¿no? Claro, los vecinos de la cuadra tienen un problema serio con eso porque vienen, depositan los vehículos sacan lo que sirve del vehículo el resto queda desechado en la vereda o en la calle cuando vienen los posibles compradores la gente que viene ahí estacionan en los garajes de los vecinos y claro, eso ocasiona un problema aparte de que aparte de la noche también como dejan los vehículos sin llave de seguridad también el amigo del ajeno viene y bueno y es otro riesgo también para el barrio, ¿no? que vengan gente de otros lugares por ese tema, ¿no? ¿Han presentado nota a la dirección, por ejemplo, de tránsito para ver si puede haber una solución sobre este caso? Sí, sí, ya eso se fue en la dirección pasada pero no hubo respuesta sobre eso no han tomado medidas sobre ese tema ¿En cuanto al alumbrado público cómo estaba el barrio? No, el barrio se hizo todo el alumbrado público nuevo las obras todavía continúan ya hace varios años que estamos con las obras veremos en el fin de la obra cómo queda la obra, ¿no? En fin, no podemos todavía decir bueno, se terminó la obra para ver cómo queda la obra pero todavía continúan los trabajos en el barrio El EIL Departamental por el Frente Amplio Guillermo Gasteazoro habló sobre la decisión de la bancada del Partido Nacional de archivar los casos de la Comisión Investigadora expresó que esto no puede suceder cuando hay un acuerdo multipartidario esto debe respetarse y las investigaciones deben llevarse hasta lo último expresó Gasteazoro Bueno, nosotros de la bancada primero cabe destacar que en coordinación en conjunto con el presidente y los coordinadores al cual yo soy y el del Frente Amplio habíamos hecho un acuerdo político partidario de allí de llevar los nombres correspondientes de cada partido político a integrar las comisiones investigadoras cabe destacar que por resolución en su época las integraciones de cuatro ediles del oficialismo dos ediles por el por el por el por el Frente Amplio y un colorado bueno allí se conversó para darle trámite que seguramente en algunas de ellas sería el archivo este dado a que mucho tiempo hace que no que no que no se llama y ahí las reuniones pero en algunas de ellas habíamos hecho un acuerdo político antes de hacer el informe por ejemplo como la que fue la del el Omnibus Crear este donde se investigaba todo aquello del del contrabando de procedencia brasileña ¿no? aquella porla ni porla ni sal mineral este habíamos hecho un acuerdo político este de hacer el informe y elevar este las actas allí que que estaban a la justicia bueno después nunca más se reunió esa comisión quien quien era presidente de esa comisión hoy es actual ministra de vivienda nunca más vino a la junta nunca más vino a la junta y no es responsabilidad nuestra nosotros siempre dimos los votos necesarios para investigar lo que fuera necesario investigar así sea investigar las actuaciones del gobierno frenteamplista ¿da? este porque las cosas cuando se tienen que que dejar clara y dar una respuesta y terminar con ¿no? con esto que que se genera a través de la prensa a través de la de la de las redes sociales este de que si hubo dolo o no entonces la mejor forma es investigar y que la justicia después determine qué es lo que pasó allí bueno ese era nuestro fin llegado al día del plenario nos toma por sorpresa este una un una moción del partido nacional este que la impartió el presidente este que ese día estaba actuando como un edil común este no como presidente y de de archivar todos vamos a ver ahora el estado del tiempo y el pronóstico para la tarde es tiempo de infocelulares un lugar donde está la solución para tu equipo celular berreta 295 esquina bernabé ribera teléfono 477 26224 el tiempo en este momento cálido con cielo cubierto temperatura 19 grados 8 décimas vientos del este sureste a 6 kilómetros en la hora visibilidad 20 kilómetros y la humedad ahora es del 73% para la tarde caluroso con cielo nuboso y cubierto precipitaciones y probables tormentas la temperatura máxima hoy será de 27 grados nos estamos yendo ya viene la red informativa con todas las noticias nacionales y las noticias locales vuelven a las 18 con la edición central de info 3 nos vemos que pasen bien mañana a las 13 los espero de nuevo la edición la edición de la edición la edición Gracias por ver el video.